¿Sufres de depresión, ansiedad, angustia, tristeza, ira, esquizofrenias, neurastenias o de convulsiones? Te voy a compartir el tratamiento natural más eficaz para este tipo de padecimientos sin necesidad de ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Lamentablemente la psicología y la psiquiatría tratan estos padecimientos. En el caso de la psicología con el psicoanálisis que lleva mucho tiempo tratar de descubrir la causa del temor, de la frustración que pueda estar generando este tipo de problemas. Y la psiquiatría nos trata con medicamentos que nos forzan a sedarnos, a calmarnos, a doparnos para tener un poco el control de nuestro comportamiento. Te voy a compartir uno de los tratamientos más eficaces que yo he probado como médico naturópata en estos casos. Es importante que prestes mucha atención y que mires el video hasta el final. Aclaro, no digo que la psicología o la psiquiatría nos sirvan, son esenciales. Lo único que quiero dar a entender es que son procesos muy largos y que quizás nunca haya un proceso curativo para este tipo de padecimientos. Si nunca lo hay por este medio y el proceso es muy largo, lo mejor es tratarlo desde nuestra parte física, que nuestro cuerpo tiene la capacidad de segregar aquellas sustancias que necesitamos cuando entramos en ciertas crisis psicológicas o emocionales. Primero que todo, hay que modificar nuestro sistema nutricional. Es importante que cuando haya este tipo de trastornos emocionales o psicológicos, no entren a nuestro organismo sustancias que nos sobreestimulen. Por lo tanto, es muy importante restringir el consumo de los mariscos, camarones, pulpo, almejas, jaivas, restringir el ajo, la cebolla, las berenjenas, el café, los chiles, el té verde, el tabaco y el alcohol, para así tratar de obtener un resultado positivo, ya que estas sustancias podrían intervenir en el resultado del tratamiento. El evitar el consumo del puerco y sus derivados es fundamental para cualquier tratamiento. El consumo de la leche, el yogur y el queso también es importante restringirlo y reemplazarlo, quizás por una leche vegetal que sea un poco de más fácil asimilación para nuestro organismo. Recomiendo también el consumo del suero casero. Para que sepas bien cómo se prepara y los beneficios que este tiene, te recomendamos que mire nuestro video del suero casero. También es importante que entres en un sistema de ayuno intermitente. Así, la respuesta del tratamiento será más rápida, porque le das el espacio a tu cuerpo para los procesos digestivos y le dejas otro espacio largo para hacer procesos depurativos, circulatorios del sistema nervioso o más reparadores. La primera sustancia se llama el litio. Procure conseguirlo en oligosor o un oligoelemento líquido. De esta manera tiene mayor potencia. El litio sirve para quitar excitación nerviosa de nuestro cuerpo, insomnios ansiosos, ansiedad, depresiones. Todos los efectos de excitación de nuestro sistema nervioso mejorarían con el consumo de litio, generando efectos relajantes y tranquilizantes sin llevar a una persona a un efecto sedante o calmante de una manera brusca. Por lo tanto, el litio es fundamental para este tipo de padecimientos. También vas a ocupar un suplemento que se llama triptófano. El triptófano es una sustancia supremamente importante que actúa en la estimulación natural de nuestras hormonas como la serotonina, la endorfina, la dopamina y la oxitocina, que son las hormonas encargadas de nuestra alegría, de nuestro placer, de nuestra tranquilidad. Tenemos que estimular esta parte hormonal para poder salir del cuadro anímico, emocional o psicológico que tenemos y que nos enreda tanto que muchas veces pasan años y años con el padecimiento y no vemos buenos resultados. Por lo tanto, el triptófano es excelente para este tipo de padecimientos. Y por último, vas a ocupar la melatonina. Es una sustancia que se encarga del descanso en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro no puede producir esta sustancia naturalmente, por lo tanto, requerimos buscarla del exterior, ya sea por medio del ambiente, de un alimento o de una medicina. La melatonina nos ayuda a que el descanso en nuestro cuerpo sea más reparador. De acuerdo a que la actividad depende del descanso y un buen descanso nos marca que haya una muy buena actividad. Por lo tanto, es importante para una persona que tiene este tipo de trastornos o padecimientos que tenga buenos descansos y para esto se ocupa la melatonina. Recomendaciones Las tres sustancias se tienen que tomar juntas dos veces al día, preferiblemente una toma en la mañana y una toma en la noche. Con la misma preparación del litio que viene en gotas, con esa misma agüita tomas dos cápsulas de triptófano en la mañana y en la noche, con la misma preparación del litio, tomas dos cápsulas de triptófano y dos cápsulas de melatonina. Preferiblemente busca una de 500 miligramos para que tengamos una respuesta mucho más rápida. Entonces, recuerda que son dos tomas, una en la mañana y en la noche. En la mañana es el litio con el triptófano y en la noche el litio con el triptófano y la melatonina. Recuerda que hay que cuidar lo que comes. Por eso te hicimos al principio de este video la recomendación de lo que debes cuidar de tu alimentación. Espero que les guste este video. Hasta pronto. ¡Gracias!